Hola amigos esta noche les traigo la fuente de poder la Corsair, la CX500 es una fuente para los constructores es una fuente básica es una fuente monoriel su ataje máximo es de 500W pero hay que tener en cuenta que siempre una fuente consume varios puntos o sea hay varios conectores y cada uno de estos conectores tiene una cantidad de amperios máxima que puede resistir en el caso de esta fuente la carga máxima es para el conector de 3.3 voltios es 25 amperios para el de 5 voltios es 20 amperios para el de 12 voltios positivo es 34 amperios para el de 12 voltios negativo 0.8 amperios para el más 5 es 3 amperios y cada uno de ellos tenía por ejemplo el 3 y el 5 voltios 150 vatios de ahí el otro de 12 voltios hasta un máximo de 408 vatios y la sumatoria de todos los 3 dan un total de 500 vatios esta fuente cuenta con conector ATX compatible con 20 y 24 pines tenemos el ATX de 12 voltios de 4 y 8 pines para el procesador conectores PSI Express de 6 y 8 pines conectores SATA el conector Molex y el conector de la disquietera voy a continuar este rato con la apertura de la caja y ver que es lo que hay al interior definitivamente me gustan las fuentes Corsair es un buen producto y veamos como llega la fuente Corsair en su interior en el interior lo que encontramos es la guía con la garantía la información importante acerca de la seguridad de la fuente en distintos idiomas un cable de poder Zips los 4 tornillos para ajustar la fuente y la fuente en sí definitivamente está muy bien empacada esta fuente no es una fuente modular por lo que aquí encontramos nuevamente revisamos los conectores que se pueden dar cuenta este es el PC el 4 pines para el procesador por 2 no es cierto si se dan cuenta aquí tiene una especie de ganchito donde yo lo presiono y puede separarse los 2 pines si se dan cuenta es importante ver si ven muy fácil definitivamente es una mejor fuente los molex si se dan cuenta tienen este ganchito los conectores SATA y vamos a ver aquí se ve la fuente y les presento la fuente la CX500 Coversal como pueden ver un ventilador de 120 milímetros podemos ver las piezas del interior tenemos un switch de encendido y apagado esta fuente no necesita regular el voltaje de 110 o 220 tenemos los sellos de pasado las pruebas nuevamente los detalles de la fuente que hay que pararle siempre bola y esto es todo lo que encontramos en el unboxing de esta fuente de poder espero que les haya gustado amigos si tienen alguna consulta por favor consulten y si tienen algún comentario háganlo bienvenido sea gracias gracias